hola cómo están todos bienvenidos a otro programa más de esta es tu cocina mi nombre es emiliano molina hoy me vengo con una receta patria aprovechando que estamos cerca del 25 de mayo hoy voy a hacer unas empanadas rellenas de soja texturizada vegetales y queso mozzarella así que bueno vamos a romper un poco con el esquema de salir de lo tradicional de la carne en este caso con los productos de legumbres helio por este lado tengo soja texturizada pueden ahí si me toma la cámara yo lo que voy a hacer voy a poner mientras tanto a hidratar a hidratar tengo agua caliente voy a agregar la soja texturizada tranquilamente son dos minutitos una vez de que se hidrata luego voy a voy a pasar a escurrir un poco ayudando con las manos para seguir con el relleno así que bueno por este lado ya tengo lo que es olla un poquitito de aceite vamos a colocar vamos por este lado acá tengo mix de vegetales que va a quedar muy bien con las hojas texturizadas cebolla verde o pimiento y cubitos de calabaza así que bueno me vengo a la olla vamos a ayudar a a que suelten los sabores esos vegetales con un poquitito de sal voy a pasar a a remover un poquitito tiene muchos colores este relleno y eso lo bueno así que por este lado ya se va cocinando lo que es el sofrito de vegetales y me quiero venir con la masa vamos a hacer una masa con mucho color vamos a aportar curry y si hablamos obviamente de especias hablamos de la canasta acá tengo curry tengo agua vamos a agregar yo lo que quiero que tomes ese color bien amarillo en la masa que va a quedar muy llamativa y obviamente el curry es epicor que queda queda rico también en el paladar así que bueno batimos un poquitito de sal vamos a colocar aceite una masa tradicional de empanadas que está esta masa tranquilamente la pueden hacer para comer en el momento o si no también pueden hacer las empanadas las frizan y después obviamente las hornean cuando tienen así que bueno vamos a ir agregando harina harina 40 para hacer nuestra masa generando un poco más de cuerpo ahora es cuando yo voy a colocar semillas de lino también de legumbre celio obviamente vamos a aportarle esa fibra importantísima a esta receta por este lado y voy a seguir agregando lo que es harina harina hasta lograr una masa homogénea que la que la podamos trabajar con el palote no necesita mucho descanso pero unos 15 minutos a temperatura ambiente ya es lo correcto para que nos quede súper para para manipular así que bueno ahora antes de ponerme a amasar voy a seguir con lo que es el relleno así lo dejo cocinando ya tenemos los vegetales ahí quiero mostrar cómo se se hidrató la soja texturizada y voy a pasar a colar así vamos a ir incorporando en el relleno miren cómo se puede notar cómo le voy sacando parte del líquido y lo voy incorporando con los vegetales vamos por ahí lo dejamos por acá y ahora voy a pasar a rectificar si más bien con un poquitito de de sal voy a utilizar un poquitito también de sazón maestro de la gente de la canasta que obviamente le va a aportar ese saborcito que tiene que tenemos ajo ajo deshidratado que va a quedar muy bien así que bueno es un relleno prácticamente exprés muy rápido que solamente lo que vamos a esperar después de que se enfríe para luego poder rellenar nuestras empanadas tapamos por ahí fuego mínimo y ahora me vengo con la para terminar lo que es la masa vamos a agregar un poco más de harina yo lo que voy a hacer con esta masa les quiero mostrar cómo va a quedar la textura pero obviamente la voy a dejar descansar yo tengo otra ya previamente que la traje lista para amasar pero bueno la idea es de que puedan ver qué fácil es hacer una masa con curry semillas de lino y que va a quedar muy muy llamativa obviamente visualmente queda muy buena así que ahí estamos por acá y tenemos una masa un color bien amarillo semillas de lino y una textura estupenda esto 15 minutitos temperatura ambiente y ya se puede utilizar les dejo la placa con los ingredientes de la receta del día de hoy y ya volvemos con esta receta bueno por este lado ya tengo el relleno se puede apreciar soja texturizada calabaza cebolla pimiento una manera distinta de reemplazar la carne así que bueno vamos con la masa vamos a amasar un poquitito es una receta súper fácil para hacer si lo están notando en el paso a paso y obviamente yo prefiero hacerla en este caso hacerlas al horno pero si la quieren hacer fritas también se puede hacer así que bueno vamos separando de a una vamos a hacer una empanada bien generosa bien grande la idea es poder transmitir para este 25 de mayo ya que se viene una fecha patria que puedan hacer un estilo de empanada distinta es un poco la idea así que bueno de la mano de legumbres helio una empresa que está ubicada en Coronel Domínguez cerquita de Rosario que hace un producto la verdad que es fascinante así que hoy tenemos sus ingredientes en esta es tu cocina vamos por ahí bueno ya tenemos voy a mostrar con una para luego ustedes puedan hacer también en casa como vayan queriendo así que bueno vamos a hacerlo así yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente vamos a hacerlo si podemos armar pueden armar también lo que es el repulgue pero yo lo voy a hacer más tradicional después con las demás una receta simple fácil tenemos una por acá ahora nos vamos con la otra y así vamos a pasar ahí estamos y así sucesivamente con los demás discos yo me voy a ir al horno aproximadamente 15 minutitos para que cocine se cocine la masa porque ya el relleno ya está cocido y me vengo con la receta a presentar la receta del día de hoy estas empanadas de soja texturizada de la mano de legumbres helio quédate ahí ya tenemos las empanadas listas del día de hoy como pudieron ver el procedimiento lo que fue el paso a paso están rellenas en este caso de soja texturizada con vegetales vamos a presentar la una por acá y esta obviamente la quiero las voy a partir así para que se pueda se pueda notar el color y el relleno la verdad es que es una manera distinta de reemplazar la carne vamos a agregar un poquitito también ya que haga ese contraste con el plato negro de curry de la gente de la canasta y tenemos estas empanadas de soja texturizada con vegetales una receta distinta para que puedan hacer este 25 de mayo y obviamente otro día también una manera también de poder llegar de forma saludable con una receta saludable así que bueno mi nombre es Emiliano Molina nos vemos en otro programa más de Esta es tu cocina